Bueno muchachos, ya está la última parte del vídeo, así quedó la lámpara, espero les haya gustado, no se olviden de comentar, suscribirse, dale me gusta al vídeo para seguir compartiendo nuevas cosas, espero les guste y ahora les voy a mostrar cómo funciona. Ahí se activó la Genkidama, como ven es una buena luz y se nota bastante cuando se apaga y se prende, espero les guste y salud muchachos y nos vemos en otro vídeo, adiós. Bueno amigos, a continuación les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra lámpara, espero que estén muy atentos. Bueno, lo principal es la figura de Goku, esta es cuando está haciendo la Genkidama, que es la lámpara que vamos a hacer, necesitamos acrílico, un pedestal que va a hacer lo que va a sostener la lámpara, esto que viene con la figura de Goku, que es para que tenga mejor calidad, la lámpara que tenga mejor calidad, que es para que tenga mejor calidad, que es para que tenga mejor calidad. Estas son unas fotos que es porque yo más adelante les voy a mostrar para que van a servir estas impresiones que hice. Y este es el cable que lo necesitamos para que llegue la energía a la lámpara. Y esto es mi idea, que utilice una lámpara UCB, son bastante resistentes así que no habría ningún problema que si se cae, se rompa o algún niño chico la destruya. Pero estos son los materiales que necesitan para crear su lámpara Genkidama de Dragon Ball de buena calidad y diferente a las que se venden en las páginas chinas. Esta es una idea propia, la forma la van a ver al final o al principio del video, depende de la edición. Así que muchachos, los vemos y a continuación les voy a mostrar cómo se hace la lámpara. ¡Suscríbete al canal! ¡Es un plan de llo crush! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos! Gracias. La gracia de esta ampolleta es que la puedes doblar, ¿ya? La puedes colocar en la forma en que tú heces, en la lámpara, esa es la idea. Y lo que hice ahora fue sacarle el aluminio, o sea, taparle el aluminio para que no, para que no... Con el negro en la noche se va a ver menos. El color brillante se vería mucho más, por eso lo eliminé. Y así queda. Bueno, aquí ya tenemos el acrílico pegado a la base y hay que esperar que se seque. Y así vamos avanzando. Ya falta menos. Bueno, aquí ya tenemos pegado el pedestal chico, el pedestal donde va la figura y el acrílico de atrás. Y nada, pues seguimos esperando que se pegue bien. Y nada, pues seguir esperando. Saludos. 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 Ahí vamos a dejar que pegue bien. Y ya va tomando forma nuestra lámpara. Y ahora vamos a colocar la estrella. Ahí ya está nuestro Goku. Y ya quedaría así. Ahora faltaría conectar para que la vean como se ve encendida. Bien amigos, y ahora les voy a mostrar como se produce la magia de la Genki Lama. Ya está conectada, así que ahora vamos a hacer la Genki Lama. Maravilloso. 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 Espero les haya gustado el tutorial. Es sencillo. Las fotos que les mostré al principio van colocadas acá y se pueden cambiar. El acrílico puede cambiar tu imagen a tu gusto. Se pueden hacer varias impresiones. Tú las vas cambiando, puedes colocar el fondo de Namco C.I., el fondo de la tierra, el fondo de la noche, el fondo de Dragon Ball, de otras fotos, y así sucesivamente. Espero les haya gustado. Ahí la vemos. Apagada. Prendida. Apagada. Prendida. 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 Prendida.